¡Suscríbete! 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 ¿Ya te salió? ¡Sí! ¡Veinte, veinticinco y treinta! ¿Qué le damos, joven? Mira, esto es salsa de pepita, esto es chilpaña, esto es cacahuasca. La de pepita está muy buena, y esto es muy rico. Este, este. ¿Pica mucho? ¿Pica mucho? Es un aderezo, le da buen sabor, es eso. Gracias, señora. Venga bien, señorita. ¿Qué le damos, joven? ¡Viva! Entonces, ya está. Gracias. Gracias.